Bueno, este es el tutorial para los alumnos de guitarra, de la clase de guitarra de los sábados a las 10 de la mañana en Estudio 74, Ricky David. Bueno, como ya veníamos practicando en las clases anteriores el tema de Cielito Lindo, este video es para tocar, para reforzar o recordar tocar la melodía de Cielito Lindo. Hay que repasar primero las notas y luego tocarlo todo junto. Es muy importante que cuando lo practiquen, lo practiquen con la digitación, que ya les había yo dicho también, pero en este video les va a ayudar para que recuerden esa digitación y así lo practiquen. Entonces, primera frase, Sol, Sol que está en la primera cuerda tercer traste, luego Mi que es la primera cuerda al aire. Bueno, este Sol se va a tocar con dedo 3, muy importante, con dedo 3. Mi es la primera al aire. Luego Fa sostenido se va a tocar con dedo 1 en la primera cuerda en el segundo traste. Luego Re se va a tocar en la segunda cuerda tercer traste con el dedo 2. Entonces, fíjense, tenemos el dedo 3 para Sol, el dedo 2 para Re, el dedo 1 para Fa sostenido. Porque la primera parte es Sol, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Se repite 3 veces ese motivo. Entonces, chequen bien que se hace con dedos diferentes, no es el mismo dedo. Entonces, ustedes deben de practicarlo así, con cada dedo diferente. Después de repetir eso 3 veces, sigue Do, La. Do, La. Do se va a tocar en la segunda cuerda primer traste con el dedo 1. Y La se va a tocar en la tercera cuerda segundo traste con el dedo 2. ¿Sí? Do, La. De toda la primera frase sería así. Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Sol, Sol, Mi, Fa, Re, Do, La. ¿Ok? Esto ya le salía casi a todos. Después, Fa, Fa va a ser exactamente con el mismo dedo, Fa, 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 Mi, Re, Re también. Do, Do, La también. Luego sigue Si, sigue la segunda cuerda al aire. Si, Do, otra vez. Re, Re. Otra vez Re, Re, Re. Do, Si, La, Sol. Y Sol es tercera cuerda al aire. Son las notas que se están usando. Entonces, toda la primera parte se repite dos veces. Entonces, sería de la siguiente manera. Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Sol, Sol, Mi, Fa, Re, Do, La. Fa, 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 Mi, Re, Do, La. Si, Do, Re, Re, Re. Re, Do, Si, La, Sol. Y otra vez. Sol, Sol, Mi, Fa, Re. Sol, Sol, Mi. Fa, Re, Sol, Sol, Mi. Fa, Re, Do, La. Fa, 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 Mi, Re, Do, Do, La. Si, Do, Re, Re, Re. Do, Si, La, Sol. Si notaron, cuando yo hago Fa, 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 Mi, Re, Do, Do, La, Si, Do, Re, Re. Este Re lo hago con dedo tres. Se puede hacer con dedo tres. Habíamos dicho que dedo tres lo íbamos a hacer con el dedo dos. Eso cuando usamos el dedo tres para Sol. Pero si no estamos usando el dedo tres para Sol en esta parte, podemos usarlo para ese Re. Si no, usen el dedo dos. No hay problema aquí. Aquí en este caso para el Re se puede usar dedo dos o dedo tres. ¿Ok? Vamos con la segunda parte. Dice Si, La, Sol, Mi. Entonces tenemos Si, La, Sol, Mi. Ocupamos un dedo para cada nota. Dedo tres, dedo dos, dedo uno. También pueden usar dedo cuatro. Si pueden, si quieren. Si, pueden usar dedo cuatro. Si le da la fuerza, pulsar dedo cuatro también. Si no, usen dedo tres, dos y uno. ¿Ok? Luego, La. La se va a tocar con dedo uno. Aquí, La, La. ¿Por qué? Porque vamos a usar este Sol que habíamos dicho. Que está en la segunda cuerda. En el octavo traste. Porque ahí tocamos Sol, Si, Sol. Sol, Si, Sol. Que es más fácil hacer esto. El Sol con el dedo tres. Y el Si con el dedo dos. Sol, Si, Sol. Que hacer el salto de Sol, Si, Sol. ¿Sí? Entonces, venimos de Si, La, Sol, Mi. La con dedo uno, La, La. Sol, Si, Sol. ¿Ok? Sol con dedo tres. Acuérdense, segunda cuerda, octavo traste. Y Si con dedo dos. Este está en primera cuerda, séptimo traste. Sol, Si, Sol. Luego, Re, Mi. Este Re se va a tocar con dedo uno. ¿Por qué? Porque vamos a dar un salto a Do. Que el salto puede ser con dedo cuatro o con dedo tres. Entonces, como hay que dar un gran salto aquí. Regularmente usamos los dedos que están en el extremo. Si pueden usar, les digo, el dedo cuatro, úsenlo. Si no, usen dedo tres. Porque es Re, Mi. Re, Mi, Mi. Re, Do, Do. ¿Si? Do, Do. Entonces, pero como... Y ahí vamos hacia atrás. Do, Do, La, Fa. Igual hay que usar dedos diferentes. ¿Si? Si Do usamos dedo tres. Vamos a usar La, dedo dos. Fa sostenido dedo uno. Si usamos Do, dedo cuatro. Podemos usar La, dedo tres, dedo dos. Y dedo uno con Fa. O dedo tres y dedo dos. Y ahí ustedes podían acoplarse ahí de la mejor manera que les quede más cómoda. Yo uso... Yo uso dedo tres. Dedo tres, Do, Si o No. Ajá. Porque luego aquí ya tenemos el Re otra vez con dedo dos. Re, Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Su. ¿Si? Así como terminó la primera parte. Entonces, la segunda parte quedaría así. Si, La, Sol, Mi. La, La, Sol, Si, Sol. Re, Mi, Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, La. Fa, Re, Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Y se repite dos veces. ¿Si? Entonces voy a tocarla ya toda completa como debe de sonar la melodía. Y a esta velocidad para que ustedes así la practiquen en su casa y que les salen sin detenerse y sin equivocarse. No hay que detenerse mucho en notas que van seguidas. Hay que respetar el ritmo de la canción. Y recuerden que así como la voy a tocar ahorita, ustedes tienen que hacer un video que me van a enviar el jueves donde ya la están tocando así. ¿Ok? Como no nos podemos visitar, ustedes me tienen que mandar el video y ya yo les haré las correcciones. Entonces va la melodía completa. Cada parte se hace dos veces. ¡Gracias! 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 Y termina. Entonces así me van a enviar un video como lo acabo de tocar para el jueves a las 5. Acuérdense, no intenten grabar el video 5 minutos antes de las 5. Practiquen mañana, graben un video mañana. ¿Tuvieron errores? Bueno, pasado mañana, vuelvan a practicar, graben otro video. Y el jueves también, vuelvan a practicar y graben otro video. Así van a tener varios videos cuál elegir qué versión salió mejor y esa es la que me van a mandar. ¿Ok? Antes de las 5 ya deciden qué video es el que me van a mandar. Y ya yo lo voy a checar y les voy a regresar con otro video, ya sea el mismo día o al otro día. Cuáles son los detalles que tienen que corregir y seguir trabajando para que en la próxima semana me manden otro video donde ya corrigieron esto. Esto y ya quede esta canción porque esta canción ya la veníamos practicando, ya debería estar prácticamente dominada. Y poder pasar a otra canción. ¿Ok? Así que practiquen, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!